Hoy es un día muy importante, hoy se tiene que tomar una decisión. La alcaldía, sabemos esto, está planteando que se deje utilizar el barbijo en espacios abiertos, ¿no es cierto? Bueno, doctor Mirubes, aprovechamos de saludarle. ¿Qué tan buen día le puedo decir? ¿Cómo ve este planteamiento de la alcaldía? Buen día, doctor. Muy buenos días, Fernando Vivian. Creo que preocupa mucho el tema de asumir una medida que puede desorientar y desinformar a la población. Cuando vamos a tomar una medida que ha sido exitosa en el control de la pandemia, como son las medidas de bioseguridad, el uso del barbijo, el lavado de manos, el uso del alcohol en gen, que son medidas que no solamente pueden evitar el contagio del COVID, sino de muchas enfermedades, sobre todo cuando estamos entrando a épocas de enfermedades estacionarias como la influencia o las infecciones respiratorias agudas que son frecuentes en esta época del año. El otro tema a considerar son las coberturas de vacunación. Muy prudentemente también el ministerio se ha pronunciado, nosotros lo hicimos a través de nuestro secretario de salud la semana pasada, de que deberíamos hacer un análisis de la situación epidemiológica. Y ahí nos referimos precisamente a las coberturas en vacunación. No olvidemos que el discurso al inicio de la vacunación fue alcanzar la inmunidad en prebaño. Posteriormente se habló de que los títulos de anticuerpos decaen después de seis meses. Hay una población vulnerable a la que tenemos que precisamente priorizar todas las estrategias. Cuando vemos que un 72% hemos alcanzado segunda dosis, un 62% dosis completa con dos dosis y no sobrepasamos el 16% en terceras dosis y el 1% en cuantas dosis. Entonces hay precisamente que hacer un análisis muy técnico y muy científico precisamente a los gobiernos municipales para poder asumir cualquier medida que no es oportuno en este momento, que si bien todos los indicadores, el índice de positividad lo tenemos por debajo del 2%, los casos han disminuido estrepitosamente. Hay un control de la enfermedad, nuestras unidades de terapia intensiva reportan menos de 20 pacientes internados, la mitad intubados. Y esos son datos orientadores que han sido producto del esfuerzo de las autoridades y del compromiso de la población al utilizar este tipo de medidas. A ver, la alcaldía hizo alguna consulta con ustedes, porque ellos se respaldan en la bajada de los números, ¿no es cierto?, en este descenso que hubo de la cantidad de contagios. Así es, Fernando, nosotros como órgano rector siempre hemos sido prudentes y nos hemos basado en los informes epidemiológicos y en el análisis técnico-científico, no solamente del equipo de epidemiología que tenemos en el servicio departamental de salud, sino también en instancias académicas como son el Comité Científico del Colegio Médico y el Ministerio de Salud está también en sintonía con este tipo de medidas. Esperemos que los COEN municipales acepten la recomendación que como ente técnico, normativo y rector nosotros emanamos y que también están reflejados en los informes epidemiológicos. Lo que los gobiernos municipales deberíamos preocuparnos es precisamente en ver cómo están nuestras coberturas de vacunación, en realizar campañas para que la gente pueda acudir. No nos olvidemos que 25 centros iniciamos de vacunación masiva, hoy son 400 centros en la ciudad, más de 300 en las provincias y ese es el esfuerzo que deben hacer en coordinación los gobiernos municipales de mejorar coberturas en municipios que ni siquiera hemos llegado al 30% con primeras dosis y esto es preocupante. Entonces, asumir una medida de retirar el uso del barbijo en lugares abiertos, creo que implícitamente ya la población ha aprendido responsablemente al uso del barbijo y asumir una medida en vez de informar podría generar una desinformación y el uso irracional del barbijo. Ahora, ¿no cree usted que más allá de que esto no sea permitido hasta el momento, la gente igualmente ya ha dejado de utilizar barbijo en lugares abiertos por lo menos? O sea, es evidente y para nadie creo que es un secreto que uno sale y ¿qué es lo primero con lo que se encuentra? Gente que no utiliza el barbijo y no hay mucho control al respecto. O sea, ¿no está ya pasando desde hace algún tiempo esto? Así es, Fernando. Imagínese si a pesar de las recomendaciones que ustedes, los medios de comunicación, que las autoridades sanitarias difunden día a día, la población en cierta manera utiliza no regularmente el barbijo y evidentemente hay espacios abiertos en los cuales el uso no es rutinario, pero hay una población que realmente irresponsablemente utiliza el tema del transporte público, el tema de las concentraciones en los mercados y en los eventos públicos, puede pues generar un incremento en la curva de cortaje y no es algo que nosotros desconozcamos. Las experiencias en otros países que han tenido incremento en sus curvas epidemiológicas o han presentado nuevas olas, precisamente es por desobedecer este tipo de medidas. Doctor, y justamente... Nosotros hablamos de uso... Sí, perdón. Y justamente eso lo queríamos consultar. Si es importante que en Bolivia tomemos en cuenta y consideremos lo que está pasando en otros países del rebrote importante, ¿no es cierto?, de la pandemia. Así es, hay países que precisamente han tenido un incremento porque las medidas de bioseguridad y la vacunación, sobre todo, que son las estrategias que han dado resultado en el mundo entero, han sido descuidadas. Todos, todos debemos priorizar la vacunación, incrementar nuestras coberturas y ese debe ser el objetivo en común del Ministerio de Salud, de los gobiernos departamentales y principales. Y el uso racional del barrijo, es cierto lo que ustedes manifiestan. O sea, evidentemente hay espacios abiertos donde el uso no es rutinario en la población, pero hay gente que es consciente y emitir una medida del no uso del barrijo precisamente puede acarrear ciertas situaciones en las cuales se va a liberar una medida que hasta un momento ha sido exitoso como control de esta enfermedad. Bien, doctor, le queremos agradecer por estos minutos y vamos a estar atentos a estas determinaciones que se van a tomar hoy en este COE, que va a ser muy importante para saber qué va a pasar con el futuro de las medidas de bioseguridad. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, Fernando. Vivian, hasta un nuevo contacto. Seguramente que así será.